Voy a compartir una información que estuvo circulando en medios de comunicación. Dice el encabezado, ponen a corcholatas bajo el ojo de Dios. Invita el presidente a Sheinbaum, a Dan Augusto y a Ebrard a reinauguración del recinto parlamentario en Palacio. En ese sitio se juró la constitución de 1857. Aspirantes estuvieron bajo símbolo mazón. La reinauguración del recinto parlamentario ubicado en Palacio Nacional fue atestiguado por los tres principales aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y a Dan Augusto López, quienes fueron colocados justo debajo del llamado ojo de Dios. Representa al Dios como autor de la naturaleza. Al Dios omnipresente que vigila las leyes, es un Dios más filosófico. Es como un deísmo y que también retoman los mazones. Recordarán que también lo usan, de tal manera que se vuelve un símbolo polisémico. Entonces aquí está vigilando el qué hacer de los legisladores. Explicó la historiadora Carmen Saucedo. Se trata de una figura conformada por un ojo en medio de un triángulo, con láminas que simulan rayos. Y está colocado en la parte más alta del salón. Se aquí otro medio con el encabezado, el ojo de Dios contempla a las corcholatas. Continúa más abajo. La vigilancia divina los observa. Se trata del ojo de Dios dentro de un triángulo y con un gran resplandor dorado. Símbolo de origen cristiano católico, presente en muchas iglesias. Sobre sus cabezas yace el gorro frigio, símbolo de la libertad. Se el medio reforma, con el encabezado, pone AMLO a corcholatas bajo el ojo de Dios. Y básicamente es la misma información que no tiene caso que repita lo mismo. Tenemos otro medio con el encabezado, obediencia al gran arquitecto del universo. La presencia de López Obrador y de sus tres aspirantes a la candidatura presidencial en la reinauguración del recinto legislativo de Palacio Nacional. Fue muy simbólica. El ojo es uno de los emblemas de la masonería, la cual suele representarlo dentro de un triángulo o de una gloria radiante. El maestro mazón Lorenzo Frau Abrines explica que el ojo representado así simboliza al gran arquitecto del universo. ¿Y quién es el gran arquitecto del universo? El dios de los mazones. Pues bien, López Obrador aprovechó la reinauguración del recinto legislativo de Palacio Nacional. Para mirar embelesado, el ojo del gran arquitecto del universo, colocado dentro de un triángulo y una gloria radiante en el techo de la que fue Cámara de Diputados entre 1829 y 1872. La presencia de López Obrador en la reinauguración del recinto legislativo de Palacio Nacional permite varias interpretaciones. Número 1. La obediencia de López Obrador y de sus ambiciosos colaboradores al gran arquitecto del universo. 2. La obediencia de los aspirantes presidenciales a su jefe, de quien esperan recibir la candidatura. 3. AMLO, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard formaron un simbólico compás. Y Claudia Sheinbaum, Olga Sánchez Cordero y Beatriz Gutiérrez Müller, la escuadra. 4. La certeza de que el actual gobierno es mazónico. 5. La seguridad de que el comunismo es aliado de la mazonería. Y también es importante señalar este simbolismo mazónico, del cual ya hemos hablado en el pasado, la contraseña secreta del grado 33. Juzgue usted como se aprecia en las siguientes imágenes. Y también algunos en el Internet se preguntan sí.